¡Ayuda! ¡No estamos aguantando, pero no resistiremos mucho tiempo! ¡Solicitamos ayuda de inmediato! ¡Tres de sexto! ¡Demonios! ¡Se supone que los titanes deberían estar aquí! ¡Nuestro apoyo aéreo cayó! ¡No! ¡Ahí viene uno! Yo me encargo, Patricio. Bien hecho. La señal está interrumpida, pero... ¿Qué pasa? No puede ser. ¿Qué? ¿Los titanes? No. No me digas. ¡No me digas! ¡Ya estoy cansado de esta puta guerra! ¡Yo también! ¡Esto servirá! ¡Gracias! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¿Qué me ves? ¡O estoy de humor! ¡Ya! ¡Deja de ladrar! ¡Ya, señor! ¡Ya vuelvo a ser! ¡Entre el cuchillo salen las tripas! ¡Entre el cuchillo salen las tripas! ¡Tenemos uno arriba! ¡Tranquilo, panita! ¡Yo me encargo de este hijo de este esquivo! ¡Y madre muere! ¡Bien hecho! ¡Sigamos! ¡A ver qué tenemos por aquí! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y yo que te quería vacaciones! ¡Nada mal para un novato! ¡Despejado! ¿Estás bien, pana? ¡No mames! ¿Viste eso? ¡Casi me matan! ¡Pero todo bien, compito! ¡Cuidado! ¿Otro más? ¡Wow! ¡Sí, que es grande! ¡Eso me esquivirí dijo tu vieja! ¡Pensa rápido! ¿Y ahora qué harás? ¡El salto del tigre! ¡Ya lo eliminé! ¡Bien hecho, pana! ¡Aunque juzgue un poco con él! ¡Y que se da un poco detenido! ¡Bueno! ¡Cámaras sin vergüenza! ¡Ja! ¡Panas! ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Titan? ¡Ah, su pinche, mano! ¡Llamen a Dios! ¡Mata! ¡Huyan! ¡Las citas y cooperan! ¡Muera, mi espúrquenme! ¡Vente a las que me destingaba! ¡Ay, de acuerdo, me voy! ¡No me encargo ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cámaras sin vergüenza! ¡Corre! ¡Deja, señor, pana! ¡Espérenme! ¡No! ¡Ah, hijo de su pinche! ¡Mira, tu caro cuento! ¡Ah! ¡Ay, se puso lentas! ¡Vámonos! ¡Me siento cositas! ¡No te digas eso cuando estamos tan cerca! ¡Oigan! ¿Tienen miedito? ¿Ah? Ya están a salvo. Ok, ok. Poco de color y cada genio. ¿Están todos bien? ¡Ay, le metieron producción! ¡Bonito lugar, eh! ¿Quiénes son esos? ¿Este lugar? ¡Aliados! ¡Bienvenidos al laboratorio! ¡Les aviso! ¡De acuerdo! ¡Estamos trabajando en secreto! ¡Solo les diré! ¡Alguien los espera! ¿Y tal te ve? ¡No! 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 Gracias por ver el video.